Siete pasos más Siete pasos más cerca, tres besos vertidos, una mirada cercana, medias verdades, una luz que brilla en la noche. Dos amores eternos, nueve veces te quiero, ocho estrofas que riman, pocas mentiras, ningún modo de olvidar tu sonrisa. Millones de vidas podemos vivir Cuántas certezas tendremos Nadie debería podernos decir Ni una sola vez Lo que queremos No 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 Quince años perdidos, casi nada pedí Seis buenos amigos, tantos recuerdos Algunas veces perdimos por miedo Treinta años seguidos, unos pocos silencios Miles y miles de estrellas, muchos momentos Nunca más me olvido, lamento Millones de vidas, volvemos a vivir Cuántas certezas tendremos Nadie debería podernos decir Y una sola vez, lo que queremos Y un bello día verás Cuando la noche venga Que más una vez tendrás Un amor pleno Un amor pleno Gracias por ver el video Gracias por ver el video